Yo soy Jorge Medina y estoy en mi casa de siempre, desde hace muchos años en Universal Música Poloniza, en donde pues estamos haciendo música. Estoy bien contento y bien agradecido de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto como un artista de su casa. En este proyecto que es independiente, yo creo que va a ser muy divertido hacer muchas cosas creativas para ustedes y a todos ustedes que nos apoyan y que sigan nuestra música, pues esperen las sorpresas de mi nuevo disco muy pronto.